¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Una vez más! ¡Otro flow! ¡El podcast! Hoy tenemos un contenido súper especial, mi gente. Y un contenido riquísimo. Pero de una vez presentando, aquí tenemos a Judith y a Johan Loera. ¡Uepa! Y de este lado tenemos dos nuevas integrantes. Ellas creen que vinieron a visitar, pero ellas se van a quedar. Yo sé que sí. Tenemos a Hendy y a Capri. ¡Yay! ¡Bienvenidas! ¡Y a Joel TV Show! ¡Bienvenidas! ¡Gracias, gracias! Joel, Joel, dámele una muy buena bienvenida a esas dos damas. Ustedes que lleguen a mi casa. Le dare una bienvenida. Ok. ¿Quién quiere decir que yo voy para allá? Pero como estamos en pocas, dáselo aquí. A que yo nada más sé a otra bienvenida la hacer en mi casa. Dale tú la bienvenida. Dios mío, señor. ¿Y por qué me dicen a mí si tú eres el indicado para...? Para que tú eres un duro dando bienvenida en el podcast. Bueno, señores, ¿qué le puedo decir? Estoy muy feliz. De verdad que sigue... ¡No se me nota! ¡Sí! ¡No! ¡Claro, claro! ¡Miren qué chula, pues! Sí, y para más agregarle, chicas, diviértanse. Esto es una dinámica muy chula a la cual yo estoy segura que ustedes van a querer volver. Estas dos mujeres, así como ustedes las ven, muy bonitas. Son dos mujeres que tienen un corazón grande. No, 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 no. Nada, como siempre, agradecerte, corazón, por la invitación y a todos ustedes y a los que no conozco. Pues un placer y vamos a darle fuego con esto. Vamos al flow. Una bella, me encantó. ¡Habla! No, porque ella sabe más que yo. Yo no me metí la pata hablando aquí para ti. ¡Verdad, no, no! ¡Ella está bien! ¡Cabri, dile cuando llegue el fuego yo llego, tranquila! Sí, claro. ¡Handy Jonah! ¡Me gusta y yo entorno! ¡Exacto! El preámbulo lo hizo allá. Mira, este contenido de hoy le voy a agradecer a Toseo Coge Chorcha, mi gente de Toseo Coge Chorcha, y a la Peila, porque me inspiré en ello, en este contenido. Yo voy a poner este video, realmente, y ustedes vamos a opinar sobre este video, sobre lo que dice esta chica en este video. Así que, escuchen. Pueden decir lo que ustedes quieran, pero yo no estoy estudiando, entrenando, preparándome, preparando mi cuerpo, nutriéndome, haciendo pilas de dinero para conformarme con un hombre que me dé menos de lo que yo misma puedo darme. Suelte eso, compay. Y eso no se llama ser interesada, eso se llama ser inteligente. Si yo fuera interesada, yo fuera una arranca buscando un millonario. Pero yo no voy a aceptar a un hombre que me dé menos de lo que yo misma puedo darme. Suelte eso. Ahí está. Eso es. Ella no se puede buscar un tigre que le dé menos de lo que ella se puede buscar. Entonces, si todos pensáramos de esa misma manera, entonces no hubiera relaciones en el mundo. Ya se acabó el podcast. Eso está bien. Apláudame que ya se acabó. Permiso. Eso no es así. Te voy a decir el por qué. Ya, pues ya, mi gente. Como el podcast se acabó. Ajá. Suscríbanse. Comenta y compartan. ¿Por qué eso no es así? No, pero difiero de ti. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Mira, nosotros tenemos que dejar la doble moral. Primeramente, la mujer es de que porque si usted quiere un hombre que le resuelva o porque un hombre que sea mejor que usted, ya discutió una chapeadora, mentira del diablo. Usted es lo que una queda y no puede chapear y está hablando así de todas las mujeres. Ese es una. Otra. ¿Tú tienes hija hembra? No, gracias a Dios. Ok. Si no lo pagará todo nadie. Pero anyway, tú tienes hermanas. Tú tienes que tener hermanas. O sea, tú tienes una madre. ¿A ti te gustaría que tu madre, tu hermana o tu hija se faje estudiando y que tú seas el que coste toda su carrera y te faje con ella y para que después ya venga y se ponga ahorita con un bon? No, ¿verdad? Entonces, cállese, matique y trague. La mujer tiene que tener un hombre a su altura, a su lado. No es que tú tienes que tener un hombre que sea más poderoso que tú, pero un hombre trabajador que esté dispuesto a dar lo que sea por ti. Punto y final. Ahora sí, se acabó el podcast. Muy bien, eso es verdad. Pues yo te voy a hacer una pregunta fuera del podcast porque el podcast se acabó. Ok. ¿Qué es un hombre a tu altura? Oh, ¿cómo que es un hombre? Yo te lo voy a responder y no tiene que ser ella. Oye, mírame a mí. Yo soy un hombre a la altura de cualquiera. No sé. Mentira, volviendo, volviendo, volviendo. O sea, cuando hablamos altura, se refiere a un nivel académico superior y no obstante unos ingresos equitativos, mi hermano, porque eso no está de que ni siquiera la balanza. Estamos hablando que si una mujer está, por eso hoy en día se dice que cuando la mujer estudia, se prepara y tiene un nivel académico superior, está empoderada. No, no es eso. Lo que pasa es que usted no se puede meter con una persona que esté por debajo de usted a nivel ni financiero. Ni educación. Porque vamos a... Te voy a poner un ejemplo sencillo. Ella estudia, es visitadora médica. Todo el mundo sabe qué hace un visitador médico. Viaja por diferentes pueblos, ofrece fármacos a doctores, tiene que hacer un preámbulo, espera mucho tiempo a que el doctor a veces termine con el último paciente. Entonces, cuando es un hombre profesional, dice, oh, mi amor, te voy a mandar tanto, tiene dinero disponible, pues yo sé que tú vas a pagar a hotel, te vas a pagar por allá. Es un hombre que no tiene preparación. ¿Sabes lo que dice? Oh, se quedó para allá, vende un tigre o tal, ese tipo de cosas. Eso es algo mínimo y sencillo de lo que podría pasar cuando tú te casas con un hombre que no está tu nivel. Ya yo mastiqué y tragué. Joel. Mira, ahora mismo te voy a... Oh. Sí, sí, me voy a sacar las lágrimas. Sí. Por esas lágrimas que me salieron... De cocodrilo. Sí. ¿Sabes lo voy a decir, cocodrilo? Esas lágrimas que me salieron ahí es por varios amigos que yo tengo que se sacrificaron para ellos llevar a sus parejas a ser profesional. Entonces, esas personas no tienen ningún valor. Yo conocí un muchacho, él lo que es técnico, mecánico, trabajó como un demonio para él llevar a su mujer a ser profesional. Entonces, de acuerdo a la hipótesis que ustedes están poniendo, ahora mismo él sigue siendo técnico. Su mujer, que no era nadie, ahora es profesional. Esa mujer no puede estar con su marido, que es técnico, porque académicamente ella está superior a él. Ya son otros 500, lindo. No, no, no. Ya tú acabas de decir. Ya tú acabas de decir. ¿Qué hizo él? La ayudó. Ok. Pero ella, nadie la ha ayudado. Entonces, si usted no pertenece a mi proceso, no sea parte del resultado. Ok. Y quítese. Ruedelo, tú. Pero está bien. Escúchame esto, Joel. Pero si no vamos a eso, si no vamos a eso, la mujer anda buscando un hombre que esté académicamente, vamos a ponerlo por esa teoría, igual o superior. Y si el hombre se pone en el mismo mood y dice, yo quiero una mujer que esté igual o superior. Excelente. Pero al final, ¿quiénes van a hacer relación? ¿Con quién vamos a estar? Amor, es que tú decides con quién estar. Tú siempre vas a ver con quién estar, porque en el círculo donde tú te muevas, ahí es donde tú vas a encontrar lo tuyo. Bien. Si tú no te mueves en un círculo, esta mujer, dice, yo quiero un millonario, senta y acota en la casa, como yo, por ejemplo. Me va a pegar el millonario, me va a tocar en la puerta de mi casa, Capri, vine a buscarte, princesa. No. En el círculo donde usted se mueve, ahí es que usted lo va a encontrar. La maldita igualdad. Y cada quien exige lo que quiere en su vida. Pero eso es que la gente va a comenzar a buscar, porque si yo estoy buscando a alguien igual o superior que yo, y me voy a mover en lugares donde haya personas igual o superior que yo, tú también estás buscando lo mismo. Y cuando nos topemos, estamos iguales, hechos para allá. Sí, pero quizás yo tengo el deseo de superación y tú también. Y juntos se puede echar para adelante. Porque estamos hablando de nivel y no estamos hablando de nivel económico. Es otra cosa. Yo lo dije desde un principio, no es nivel económico. Es un hombre que tenga el deseo de superación y de echar para adelante contigo. Ahorita dije, un pobre diablo, te da más que un rico, señores. Sí. Ok. ¿De qué nivel estás hablando? Yo prefiero un hombre pobre y trabajador que un rico y millonario, porque su dinero es de él, no es mío. El trabajador, honradamente de lo que puede, me da tu mamá mis 100 pesos para que te la ve la cabeza, pero me da de lo poco que tiene, no de lo que le sobra. Entonces, ok. Entonces ahí es que ustedes se confunden muchas cosas. Vamos a analizar, lo que tú estás diciendo se va al mundo y parate, porque no combina con lo que dijiste al principio. Sí, claro. Pero lo siguiente, si tú eres profesional, actualmente lo eres, tú vas al gimnasio, tú ganas muy bien, vives sola, tienes un vehículo. Yo soy muy trabajador porque yo trabajo construcción y yo me levanto a las 5 de la mañana y llego a las 10 de la noche. Pero lo único que no gano mucho, ¿verdad? Tú no te vas a meter conmigo porque yo no estoy a tu nivel. Yo no te puedo dar lo que tú te das. La vida que tú crees que le mereces. Entonces me dijiste, escucha, dijiste al principio que no te puedes meter con una persona que no te dé lo que tú te das, pero quieres un hombre que sea trabajador. Yo soy muy trabajador. Yo realmente tengo mucha visión. Yo quisiera ser alguien en la vida y me estoy fajando por eso. Lo único que ahora mismo soy constructor. Tú no te vas a meter conmigo porque no combinas. Pero tú acabas de responderte porque tú dijiste que yo dije al principio que prefiero un hombre trabajador que va a ser el hombre que me va a ayudar en lo que yo necesito. Entonces ahora tú dices que tú eres un qué, un constructor. No, sí, yo lo que trabajo es en construcción. Que tú trabajas en construcción y que también tú puedes ayudar a una mujer que eso es lo que tú quieres. Sí. Entonces tú te estás respondiendo tú mismo. No, 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 no. Escucha, porque ahora dices tú un arroz con mango. Escucha. Tú estás diciendo. Hay con mango, esto no se come. Por eso, amigo. ¿Qué puede ser lo que estás diciendo? Tú estás diciendo. Escucha, yo necesito un hombre que me dé lo que yo me puedo dar. Pero escucha, todo lo que te puedes dar. Eres profesional, trabajas, estudias, vas al gimnasio, tienes tu cuarto, tu vehículo, tu departamento y todo. Yo lo que vivo alquilado, soy un constructor. Tengo mucho amor, tengo muchas ganas de crecer en la vida. Lo mismo que dijiste al principio, pero también ahora al final tú me dices que tú prefieres un hombre que sea trabajador, un hombre que tenga visión en la vida, a más que un millonario. Porque un hombre que tenga visión y trabajador te da más que un millonario. Pero ¿dónde combina eso? Lo que pasa es que al principio tú captaste lo que quisiste. Tú me captaste la parte donde yo dije, no es lo mismo, ojo, lo dije bien claro, no es lo mismo. Cuando yo me refiero a que yo quiero un hombre que me suble y que esté a mi nivel, que dije ahorita de los 100 pesos se acuelan y todo eso, dale para atrás, para que estén otra. Y cápte lo que tú quieras. Entonces, a eso me refiero, a lo mismo que tú te estás refiriendo. Pero ¿cómo un hombre puede? Un hombre que no tenga nada de lo que tú te puedes dar sin ningún nivel académico, ¿cómo un hombre te puede dar? Pero ¿cuántos hombres que no tienen nivel académico ahora mismo son los que tienen en los cuartos? Son los millonarios. Por ejemplo, Kenji. Pero... Dime. Hay miles de hombres que no son profesionales y son los que tienen el dinero ahora mismo y es más bruto quizá que la mujer, que la mujer es una maestra, supongamos. Pero tú sabes que... Tú me entiendes, eso no tiene que ver. Mira, mira, oye, escúchate el puntito. Hay un detalle, en eso yo lo que tú dijiste, del hombre que es constructor, vos construyes, ¿verdad? Y una mujer que tenga todas esas capacidades. Normalmente, cuando un hombre logra, porque sí se da, un hombre logra tener una mujer de altos estándares, el hombre es muy inseguro. El hombre comienza a celarla por todo, comienza a restringir a la mujer también. La mujer no deja que la mujer se termine de desarrollar porque es inseguro, porque la mujer está en un nivel que él realmente no logra entender y por eso la retiene. Pero, Judy, en tu caso, ¿cuál es tu perspectiva del tema? Pues claro, ahí va la bomba. Porque yo estoy escuchando así y todo lo que escucho es bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque, señores, no hay algo más rico que un arrancado. Hay muchas cuestiones. Que nosotras las mujeres... Pídame un Google que me voy. No, no, no. Nosotras las mujeres no podemos debatir ese tema. Mire, el hombre que surte y que hace lo que sea, eso no es lo que nos hace feliz. Lo que nos hace feliz es arrancar ese guau, guau, guau. ¿De verdad? Mira, yo como Poppy... ¡Ay, coño, salieron ellas! De verdad, lo digo yo. Yo como Poppy, soy una persona que terminé mi high school, fui a la universidad y a lo último me gradué de asistente a mérito. ¿Y con quién estoy? Con un guau, guau. ¿Y por qué? Andy, el hombre que tiene todos los estándares, el hombre perfecto, que ella dice, es flojo en la cama. Oye, lo que te voy a decir a ti, primero voy a responderle a ella, es verdad. ¿Tú sabes por qué? Me gusta. Esa mujer está hablando así porque no llega el que le guste. Cuando llegó el guste, se acabó todo. Nadie elige a quién amar. Se olvida lo cual. No hay cosa que ponga malo con una mujer que usted era un tatuaje en un brazo. ¡Ay, Dios! Saquen los tatuajes, saquen los tatuajes. Si no ustedes, porque no me gustan blanquitos. Oye, de una mansión nos vamos para una casa con zinc y con oye, gotería. Como quiera, dije yo. Pero somos felices. Y hay muchos que están con el rico que le da. Coño, y se reborrean con el que no tiene nada. Pero no le gusta la mala vida. Los malos, los malones. Las mujeres, las mujeres prefieren a los tigres calibrando que un tigre. Por ejemplo, en el barrio, tú ves el tigre que tiene su carro. Y llega el tigre con el motor. El del motor se la roba primero que la del carro. Pero no se olviden de suscribirse, darle like, comentar. Y compartir. Y compartir. Señores, no hay una vaina que folle mejor que un vago. Espérate. No tiene más bien que pensar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero analiza tú y yo que llegamos tardísimos a trabajar y cansados. Tú el que llega cansado. El polvo de cansado es uno y aguántate. Y aguántate. ¿Entiendes? Es uno y aguántate y cansado. Y que todos muy cansados. Y todos se los echamos que estamos cansados. Pero el vago, que el día entero lo que esté chateando y dándole. Y no hay una vaina que dé mejor cotorra que un vago. Hay un vago que va a venir a decir algo. Espérate. Un vago va a decir. Un vago habla. ¿Cómo te explico? Yo digo que eso no tiene que ver si tú eres vago, si tú trabajas. Eso es lo que tiene que ver. ¿Qué le gusta a la mujer? Porque si esta mujer te gusta, hasta de tu abuela, que esa mujer te respire al lado. Igual que el macho. Rápido. Te pones rápido. El que te guste y punto. El que guste. Porque yo quisiera. Uno quiere elegir lo mejor, no es lo que uno quiere. Es el que te gustó. Mira, yo pienso. Óyeme, yo pienso que es refinición. A conclusión, mujer. Yo le tengo una pregunta. Entonces, a conclusión, mujer. Entonces, ¿qué es lo que vale? Entonces, ¿el bolsillo o el zipper? Ahí es que te voy. La química. Yo pienso, yo pienso que la solución de nosotras, óyeme, la solución de nosotras, las mujeres. Espérate. Vago, vente, vago. Vago, adiós, vago. Vete para allá. Oye, la solución de todas las mujeres es tener dos, con las dos categorías. Dinero y guaguaguá. Y no llegan juntos. Mayormente. No, espérate Capri, espérate Capri. Ahí viene tú para la tuya, tírala. Espérate Capri. ¿Tú estás de acuerdo de que la mujer necesita esas dos soluciones en su vida? Porque para ella es una solución. Tener tígare que le dé el majaguazo y tener tígare que económicamente te resuelva, aunque sea flojo. Bueno, yo te voy a decir una cosa a ti. Depende de la situación. Y depende de la mujer. Porque hay que ser guapa. Hay que ser guapa para eso. Yo no tolero esa vaina porque cuando yo estoy pegando cuernos me pongo nerviosa. Me delato. Me chivateo yo mismo. Le digo, yo no aguanto esto. Esta noche vamos a hablar. Yo no aguanto esto. Tú te delatas. Oye, oye, tú le vas a cantar. Vamos a hablar. Hay un tipo de mujer que no le importa, que le da lo mismo. Y no es que yo soy una santa porque yo lo he hecho. Todas lo hemos hecho. Pero simplemente que no puedo, es que me muero por dentro. Yo siento, mira, como me quiere salir a vida así con todo. Estoy pegándote cuernos, mujer, tú sabes. Má, como tú me lo has hecho a mí. Ay, mi amor. Por eso es como que una alegría que uno le da, que aunque uno no lo hable. Señor, uno se delata a uno mismo. Te estoy pegando cuernos, papi, en pocas palabras. Literalmente. Lo día que le estás pegando cuernos, diga que usted se más se lo dan a uno. Muchachos. Ya ha acabado de llegar. No, y la risa me da a mí. Cuando ustedes vienen a hacer uno, uno te mira como que, pobre diablo. Y tú supieras que yo te la hizo. O sea, yo le voy a hacer una pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta. Te estoy hablando mucho todo día. Ay, ay, ay. Perdón. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Porque no hay cosas que empejara en un hombre que ustedes del gallo peleado. Yo ni de verdad. Yo te iba a preguntar eso. Por ejemplo, por ejemplo. No sé, respóndate tú mismo como hombre. ¿Por qué estás diciendo yo? cuando una mujer viene y te dice papi, yo quiero que tú me bajes al pozo y te lo dice con ese gusto es porque vino peleado por ahí el hombre se puede loco, que lo pegue en cuero, loco, loco, loco pide juicio, yo no sé por qué oye, se ve tan vendido ¿quién es más vengativo de una relación, Johan? ¿el hombre o la mujer? la mujer la mujer y lo hacemos mejor comprobado, las mujeres nos ponen a saludarnos así que lo quemanito exacto, mira ese primo mío se lo llevan como amigo a la casa oye, lo vago mira lo vago el timbago oye, es que estas cosas, estas creaciones vinieron poniendo, vámonos para atrás desde la biblia, manito desde que mordí en la manzana y se jodió el desorden ¿por qué la mujer es más negativa que el hombre? ¿y por qué la mujer el hombre olvida rápido? el hombre le hicieron la vaina y si te pelonó, te pelonó y si no, se movió pero ¿por qué la mujer perdona retiene espera 5 o 10 años en 5 o 10 años de repente te hace una o te la recuerda? es simple la mujer es de más resentimiento que el hombre punto y también nosotras planeamos de más resentimiento son más resentidas obviamente tú tienes que tener sentimiento para tu sentir un resentimiento para estar resentida sí, pero nosotros somos más emocional más emocional que la mujer señores, las mujeres las mujeres planeamos el entierro nos damos ese tiempo de cuando estamos comiendo así y lo miramos y se ríen sarcásticamente con fulano te voy a decir algo nunca confíes en una mujer que te perdonó no quizás una infidelidad pero que te perdonó dos y tres infidelidades nunca confíen en esa mujer porque de allá para acá te va a hacer el remix a la segunda corre y no es por nada de que pues sí, no sentimiento ya está herida ya no le importa nada si le gusta a uno que piensa me he hecho un viaje y yo se lo perdón y lo da para allá ya con todo el gusto de la vida con todo el gusto de la vida y sin ninguna ¿cómo es? ¿cómo es? remordimiento sin ningún tipo de remordimiento ¿será que acaso? preguntita que hago ¿será que acaso un hombre que esté económicamente bien que esté estudiado que tenga todo todo los todo lo que quiere una mujer el hombre tiene la potestad de querer utilizar a la mujer porque si la mujer utiliza al hombre que es lo que se está viendo en la actualidad y no me digan que no las mujeres utilizan al hombre lo cogen le sacan ¿por qué? y lo botan ¿por qué? porque el hombre tú me ves en la discoteca ¿no me da? bien, por ejemplo y tú me dices diablo loca tú te ves bien mira, vamos a mi apartamento después de aquí yo te digo ¿cuándo tú me vas a dar? esto es un cuero ajá yo soy un cuero porque te quiero quitar entonces yo no soy un cuero para abrirte las patas el primer día que te conoces exactamente eso es verdad eso es verdad yo no soy un cuero para abrirte las patas el primer día que lo conocí yo soy una mujer y bien es verdad que sí esto es para decirle ¿cuánto tú me vas a dar? ay, yo soy un cuero que es un cuero bebé bebé y dame a ver tú que voy a coger gusto bueno, pero si yo que aguanto el aguanto no tengo a la mujer el aguanto no tengo a la mujer el aguanto no tengo a la mujer el aguanto no a la mujer fue el que preguntó oye, para el hombre es más difícil escucha y fue el que se acercó y pidió exactamente fue el que pidió exactamente mira, es más difícil para el hombre porque la mujer abre y recibe el hombre tiene que primero mentalizar ay, no, no siempre no siempre espérate segundo pompía sangre esa mente de ustedes trabaja muy rápido porque eso es segundo pero tiene que pompiar la sangre debe hacerlo rápido todas esas mentes para mi poco dorra que no vaya a funcionar el hombre para que tú veas ajá ¿y quién amanece con los varios inflamados el otro día? a vos a ti te gusta el común ¿qué? a ti te gusta el común háblame español como un burro claro y no lo niego claro mira, recuerden suscribirse dale like comentar a este video y compartir yo vengo a hablar ahora a mujeres les gustan ahora ya que te están hablando de eso suéltala les gustan pequeño juguetón o grande manganzón grande manganzón yo me encargaré a mi resuelvo lo siento pero chiquitico te pone como quiere y no hay forma no hay forma no hay forma no hay forma amores eso en el aire por mi parte normal normal el grande manganzón al otro día como dice ella amores uno con los varios vuelto loco y el chiquitito no siente nada antiinflamatorio para timores nada algo normal algo bien algo bien mucho que te gusta pedirme diclofenaya y el chiquitito 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 yo me he reído yo me he reído mucho como yo me he reído según tu conocimiento y a Johan también y según lo que tú has probado a las mujeres le gustan así pequeños no no a las mujeres no a las mujeres le gustan su vaina bien hay una diferencia del morbo antes y después nosotros los hombres por ejemplo vemos una mujer con su nalgón eso no da morbo a los hombres visualmente no da morbo las mujeres siempre el 90% de las mujeres no importa el tema que hablen de un hombre te van a hablar de un pene grande aunque no le guste en el sexo aunque no igualmente los hombres aunque le duela si no aunque no le guste hay mujeres que estamos en coro y cuando hablamos de un pene no fulano fulano lo tiene grande se ven interesadas por lo que no por lo que no por lo que escuchan porque al final de la jornada porque al final de la jornada al final de la jornada un pene grande no es garantía de que te vas a caer yo este te adelantando que lo tienes chiquito yo me he topado con pene grande que lo que hacen es malo grande no hacen nada yo tengo un deo depende como tú lo uses yo tengo un deo ahora todo va a depender el uso también el uso porque como ella dice puede haber grande grandote te maltratan pero puede haber grandote también que también lo sepa usar porque aunque sea grande hay que saber usar ¿me entiendes? porque no todas no todas las mujeres son iguales hay mujeres que tienen un pozo sabroso hay otras mujeres que son bajitas eso es lo mismo todo no no eso es mentira eso es mentira repóndeme tú por favor repóndeme cuando viene a ver tú estás con ella una noche ella le dice a él ay no es el tigre no es grande loco y no es de nada y puede ser que tú eres madre de mi casa que me pone loca por eso no es lo mismo por lo tanto tú la pruebas no me gustó esa tipa tú estás loco y otro la agarré y le compras de allí y pete y casa cuando hay química se vale ancho ya entendí chiquito no encaja chiquito no encaja no hay una vaina más fuerte que la química esto es increíble no importa el tamaño no importa nada vamos a escuchar la química cuando hay química y hay y se desaconexión cuando hay química y se desaconexión a usted no le importa si el tigre sea lo que sea en la cama usted me ha dicho a mí cuando tiene grandes diablos claro porque uno es goloso de porción que te maltrate tú quieres verlo es simple yo he tenido más química con una cuchita chica con una cosita ay no pero a simple vista por ejemplo tuve dos hombres en cuero y tuve el de los centímetros tú te vas con él claro lo veo más tranquilo lo mismo lo mismo lo mismo que nos pasa a nosotros yo veo una plana y veo una nalgúa y yo por aquí es que agarro primero aunque después diga diablo no este polvo no sirvió y venga aquí y esta es la que me hace y esa flaquita ven y te maltrata y deja yo así como fue que tú hiciste el día bum 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 no cago ahora ahora fuera del morbo instantáneo ¿verdad? ya iba la experiencia de con quien tú estés y la química claro por ejemplo yo siempre le he sugerido a los hombres hombre conquiste la mente de una mujer una vez usted conquista la mente de una mujer el cuerpo de esa mujer se convierte en un clítoris donde quiera que usted toque a esa mujer lo va a sentir va a tener satisfacción cuando hay química si no la hay yo puedo tener los 20 centímetros de pene bueno tengo menos pero pero si yo puedo tener los 20 centímetros de pene y si yo no te gusto a ti yo puedo venir nada más con el pene y ya exactamente ¿entiendes? al final de la jornada con frisión tú vas a sentir una mujer yo he visto mujeres que cogen mujeres y una mujer no tiene no tiene pene pero se ponen unos de goma y se lo ponen grande que no busquen nada a ver si es bueno es que ese vacío queda que llenar recuerden suscribirse darle like comentar este video recuerden que si usted tiene a los tígeres míos que están ahí estas son dos mamasotas ustedes la van a seguir en la radio ustedes la van a ver un segundito después de la producción paresen por favor por favor no tienen que parar eso no estaba en el contrato si eso no vamos a ponerlo vamos a ponerlo no le lleno la cláusula tenemos un público que quiere ver yo tengo unos tígeres pues para complacerlo mi amor entra a los instagram de nosotros lo ponen por aquí entran a los instagram que estamos me acaban de dejar dile 300 dólares y me paro tú eres tú eres parte del equipo o tú eres enemiga del equipo tú me dejas saber pero mira ella vamos a ser como quiera ustedes la van a ver más seguido y vamos a ser más dinámica realmente deja tu cotorra deja tu cotorra que eso cheque que yo te entregué ahorita yo te dije ya ustedes saben mi gente déjenos aquí en los comentarios qué opinan del tema y con quién ustedes están de acuerdo una mujer que dice estar aquí en el tope de la de la cómo se dice esto de la cúspide social no puede estar con un hombre que quiere progresar quiere avanzar pero todavía no ha llegado al nivel de ella lo dijo ella por si acaso esto es otro flow en podcast de la cúspide social